¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal. Hoy os traigo otra reacción de un vídeo muy divertido. Se llama, bueno, son todos los comerciales que ha hecho Terry Crews sobre una marca me parece que es de espuma de afeitar o algo así. Y bueno, el vídeo vale la pena y espero que os guste. Vamos a verlo todos juntos. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooooooooooooooooooooo we sure had lot of fun times together didn't we? Remember that time in the amusement park? It was the best day of my life. It was the best day of my life. I'm sorry! Aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh! ONSprice electric shaver. It's sharp. ronstburnisoncer? That's one sharp shaver. Aaaaahhhhhhhh firsttRL! Get ontemada quiet now ¡Sí! ¡Lo hice! ¿Por qué tiene que chillar tanto? Uy, bueno, me imagino lo peor ya aquí. En este. Tendría que salir de la barba. ¿En serio? ¿Tiene que salir de eso? ¡Hala! ¡Madre mía! Siempre tiene que salir chillando lo que he dicho. ¡Joder! ¿En serio? ¿Toda esa explosión? Yo no estoy... ¡Uy! ¡Prestan o ese! ¡Prestan o ese! ¡Ah, vale sí! ¡Prestan o ese! ¡Prestan o ese! ¡Prestan o ese! ¡Prestan o ese! ¡ Oh hi! Es la misma compañía esto? ¿O os está inventando una nueva compañía para hacer estos anuncios? Ooooooo oooooooooooooooooo Un spice smalys regular change, un aroma regular de lente y a un hombre que huele a la POWER Hehehe, jd Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Claro hombre, si. Ya sabes? Yo realmente me siento más de POTATOCHIPS Hehehehe Hahahaha MARDE Por por qué? Hoy es un Shampoo AH! Que asco por favor! cada vez chilla mas habla? cada vez chilla mas osea esta mas loco espera espera que va sure smells good in here that's because this blocks NOOOOO 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 Sorry No ¿Hace falta? De verdad O sea Pero, 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 yo compraría esto, o sea, increíble, 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 me ha encantado, o sea, se les va mucho la castaña y la verdad es que si quieren, si lo que quieren es promocionarse, oye, yo creo que esta es la mejor manera, aunque el tío yo no se como no se ha quedado sin cuerdas vocales, bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado, comentarlo, darle like, compartir, y bueno, ya sabéis, a comer. ¡Suscríbete al canal!